That's me in the corner That's me in the spot Ya, ya, ya Sony, ya hice un video de las 5 cosas que no me gustan de Sony Ahora tocan las 5 cosas que si me gustan de Sony Xperia, los teléfonos de Sony que es esto, que es esto En fin Para muchos no les apetece Sony Bueno, los Xperia porque por X o Y, que no les gusta como se ve los modelos diseños no les gusta el software, etc A mi, de hecho me gustan pero pues soy bicho bicho raro, ¿no? Este video está siendo grabado con el Alcatel 5V Prueba de video, ¿no? Ahí a ver que tanto caos se hace Muy bien Bienvenidos a Bonus ¿Qué fue eso? Bienvenidos a Bonus Bienvenidos a Bonus Toma 3 Bienvenidos a Bonus Les habla el Alex Yo les tengo las 5 cosas que sí me gustan de Sony Xperia Recuerden, ya hice las 5 que no me gustan Si no recuerda el video lo dejo en la descripción si es que me acuerdo Como no me voy a acordar créanme siempre se me olvida póngale a buscar Bonus TV 5 cosas que no me gustan de Xperia, ¿no? Bien Empezamos con esto Número 5 5 5 Tengo que borrar el número rápidamente porque no hay edición Número 5 Ay, qué borrador 5 Los diseños Los diseños a lo mejor a ti no te gustan los diseños de Sony también lo puse como un punto malo porque a mucha gente puede no gustarle pero hay cierta magia en los diseños de Sony cuando tienes un equipo de Sony el diseño es muy característico ¿no? Sabes que es un Sony y dices ok, es un Sony solo por el puro diseño lo puedes identificar más cuando todos los equipos se ven iguales ahorita exactamente iguales está muy alto el brillo de esto vamos a bajarlo idénticos ¿no? para mí que un equipo resalte porque una marca resalte por su diseño me agrada me agrada porque todos los equipos iguales como que ¿qué caso tienen? ¿para qué hacer más de un equipo si todos van a ser iguales? han cambiado están reduciendo los marcos y la verdad es que siguen siendo cuadrados pero a mí me encanta esos tipos de diseños cuadraditos con esquinas redondeadas hace mucho hice una edición en la cual según yo dije cómo debería de hacerle el diseño a Xperia hice esto o sea tomé el XZ1 agrandé los marcos oh mira qué qué pido qué pido con esto agrandé los marcos agrandé la pantalla y la verdad es que se veía mejor ¿no? y esto es prácticamente lo que hicieron con el Xperia XZ2 el cual tengo aquí ahorita y la verdad es que digo hay gustos para todo ¿no? hay gente que se va a meter por orificios de salida cosas y como te digo hay gustos para todo ¿no? yo soy de las personas que les gustan los diseños diferentes y es lo que me gusta de los equipos Sony ¿no? me gustan los diseños sí a lo mejor a ti no se respeta poco pero se respeta ¿no? ese es el número 5 y como voy a hacer el 4 tengo que dibujarlo rápidamente aquí el número 4 el 4 apesta está número número hey now you're a rockstar 4 ya empezamos pero número 4 sin duda sin duda los equipos de Sony son resistentes antes de tener el Xperia XZ2 tuve el Xperia XZ1 y los que conocen mi canal que estuvieron conmigo en directos antes de que estúpidamente que me los quitaran están conscientes de la cantidad de veces que se me cayó ese equipo en pleno directo azotaba sin avisar de repente pum el teléfono salía volando del tripié y realmente se me caía cada rato ese equipo vendí ese equipo como nuevo a pesar de los golpes que tuvo entre que los marcos son más gruesos entre que el equipo de metal aguantó bastante castigo sin ninguna rayadura muchos equipos de gama alta actuales si hubieran tenido la mitad del castigo que tuvo ese Xperia se hubieran deshecho ahora tengo Xperia XZ2 se me ha caído una vez bastante feo y no tiene absolutamente nada unas rayas en el cristal atrás pero esas son ya las traía porque lo compré usado aunque ni se ven ahí estos equipos son resistentes cosa que ahorita a nadie le interesa hacer ninguna compañía quiere hacer un equipo resistente bueno hacen sus equipos especiales pero los gama alta por lo general no por lo general les vale si tu equipo se rompe la primera vez más les conviene de hecho un pozo de cristal ahora sí Sony sin duda fabrica equipos resistentes muy bien sony muy bien kimushi 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 número 3 voy 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 ahorita sé estas son las transiciones me quieren mucho trabajo ahí está número número i get up down but i get up again you never gonna keep me down 3 3 eh que para qué quieres una pinche maquinona de edición número 3 el software el software una parte que me gusta el software de Sony es que ese es el plumón es que no es muy invasivo no realmente es prácticamente android puro se puede decir pero con agregados de Sony agregados como que con tu cargador cuando estás trabajando en el equipo te dice sabes que ya llevas 80% ya te vas a activar la carga rápida para que no se joda la batería no gracias Sony gracias otros extra que no uso como esa estupidez pero bueno cada quien cada quien pone lo que quiere pueden ver que cambia el contraste de la cámara y es porque la cámara del este al cartel de batalla ¿no? que otro agregado tengo compatibilidad con mi Playstation incluida eso me gusta bastante a mi no es que lo use mucho lo de jugar en el Playstation con esta cosa pero que bueno tenerlo que bueno tenerlo ahí se actualizan si rápido este equipo llega con me llevo a mi con Android 9 pueden ver el volumen Android 9 ¿cuántas gamas altas de este año no tienen Android 9? creo que bastantes ¿no? ¿qué más te puedo decir? hay temas el software va rapidísimo o sea realmente es súper fluida la capa de personalización de Sony que no es la gran cosa no hay no hay gestos que me gustaría para aprovechar la pantalla sin embargo me gusta me gusta el software de Sony bien trabajado no ha cambiado mucho no ha cambiado mucho desde que salió y eso es porque hay una cosa muy interesante una frase célebre que dicen si no está descompuesto no lo vendas no 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 lo arregles no lo arregles bien la capa de personalización de Sony se me hace buena así que bien Sony bien Sony siguiente número el pizarrón pensando en quién va a salir el pizarrón ya ¿verdad? apúrate Alex apúrate platiquen entre ustedes de algo dos dos número Billy Jean that my love dos que pedo número dos las cosas que me gustan de Xpeed termino de tenerlo con la mano número dos espero que se escuche este video las cosas que me gustan de Xpeed hay innovación miren cuando tú escuchas innovación en un teléfono inmediatamente te viene a la mente alguna estupidez como 47 cámaras atrás que tu teléfono le salga otra cámara por un lado y una navaja suiza por otro lado ¿qué más? no sé estupideces que no sirven para nada pero tú consideras innovación como el notch seamos honestos nada de esas innovaciones sirven para nada pero ¿sabes tú quién fue el primer fabricante que incluyó una pantalla 4K HDR en un teléfono? Sony y ok y ok ok me puedes decir ay eso no me interesa está bien está bien está bien no te interesa eso lo entiendo no tiene tanta utilidad gasta más batería etcétera aunque se ve genial ¿sabes tú patán que piensas que la innovación tiene que ser algo exagerado estúpido para llamar la atención ¿quién fue la primera compañía telefónica en hacer sus equipos resistentes al agua? te voy a dejar 10 segundos te voy a dejar 5 segundos si respondiste Sony bien amiguito el Xperia Z creo que fue los primeros sino el primer equipo sí fue el primero en tener resistencia al agua ese detallito que todos los teléfonos tienen ahora de gama alta bueno la mayoría hey Xiaomi ¿cómo estás? de hacer resistentes los teléfonos al agua ¿no? para poder mojarlos a gusto sin problema echarlos como idiota a la alberca que se descompongan Sony lo inició esa es una innovación que sí sirvió o sea realmente que tu celular sea resistente al agua tiene utilidad no como el estúpido no como las cámaras deslizables es algo útil y a quién se le ocurrió a Sony ¿quieres innovación? esa es innovación útil cualquier otra estupidez como poner 14 cámaras atrás solo porque es la moda no es innovación ¿no? algo que realmente funciona algo que realmente te ayuda con tu teléfono vale la pena mencionarlo pero pues yo que sé ¿no? yo que sé te voy a decir que estoy mal pero te voy a ver los comentarios no Alex mira te dejo este ensayo mi Alex de 14 renglones 4 links 6 fotos que subió a Google Drive de por qué el notch es la mejor innovación mi Alex ¿por qué? típico típico de ustedes ya estoy yo como idiota leyendo sus comentarios huercitas se acaba mi plumón se acaba ahí está número qué canción qué canción qué canción I wanna shot dick man I wanna shot dick man bueno el pizarrón sigue vivo número uno las cosas que me gustan de Sony Xperia uy gallos la maldita cámara lo puse como un detalle malo de las cosas que no me gustan de Sony pero también dije que podía ser algo bueno en mi caso las cámaras de Sony son muy buenas este shift que está haciendo la cámara de cambio de colores créanme que no pasa cuando lo bloqueo en la open cámara en las cámaras Sony porque son cámaras que a lo mejor no son para todo el mundo porque todo el mundo lo que quiere ahorita es una cámara sobresaturada en la cual todo se vea fosforescente así exagerado pues momento el video que hice son las cosas que odio de Sony o las que me gustan oh shit eh shit 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 ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? siento que estoy en el mismo video dos veces y eso me preocupa oh shit 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 eh Sony Sony eh cinco cosas que odio oh 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 ya ya estamos bien estamos bien bueno entonces eso fue en serio ya no fue actuado realmente se me olvidó eh la cámara les decía a mí me ha servido bastante la cámara que utilizo para dar videos en el canal ahorita es la cámara de este muchacho del Spy XZ2 y aunque el audio creo que le falta para hasta el nivel de HTC otra compañía que me gusta mucho el video es obsesional ¿no? este video creo que se ve hasta pixeleado está en 1080 en el en el Alcatel 5V pero estas cámaras si tú vas a crear contenido si vas a editar imágenes si vas a editar el video te las recomiendo muchísimo ¿no? como te digo no son para todo el mundo ahora ha mejorado muchísimo la cámara en el Xperia hay fotos nocturnas que he logrado con tanto detalle cosas que se impiden en otros teléfonos a lo mejor no se ven tan iluminadas pero se ven geniales no subestimes la cámara de un teléfono de Sony recuerda que Sony hace los sensores para muchas compañías así que no cometas el error el error de subestimar estas cámaras están muy bien muy bien pero hay que saber usarlas es el problema ¿no? pero a mí la verdad son las cosas que más me gustan de Sony video corto vaya a llegar a los 20 minutos hoy pero bueno eso es todo ya sé lo que estoy haciendo ahorita la verdad eso es todo gracias por acompañarme y que tengan un muy muy buen día recuerden darle like y darle suscribir mi Alex oye se puso todo naranjado por su culpa la imagen pues tu tu Alcatel grabando con Alcatel que vergüenza debería ser el Xiaomi teléfono de chavos bonito guapo cada que hablo cambia de color bueno mi Alex pues lo que vengo a decirte es cuando cuando se te va a ocurrir ve como cambia de color esto cuando se te va a ocurrir hacer wow para disparirse de sirena hacer el video de las 5 cosas que te gustan de Xiaomi ya lo hice no 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 mi Alex yo vi el de las 5 cosas que odias pues por morboso oiga pero tengo los dos no 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 pues por vuelvo a decir mi Alex remasterizalo hazlo las 58 cosas que te gustan de Xiaomi te voy a empezar con el top oiga tengo cosas que hacer no 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 mi Alex el top 58 cosas porque 58 oiga porque no 60 o 50 bueno las 60 no las 60 cosas que me gustan de Xiaomi número 1 el nombre muy bueno el nombre Xiaomi de chavos chachavos Xiaomi número 59 la cámara del Hubble que le ponen muy buena cámara número 56 aquí ya me voy no no 58 mi Alex muy buena la pantalla muy buena ya oiga 57 los microchips el procesador Dragon Shiryu que le ponen ya